El próximo día 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud, pero todo el mes de agosto habrá actividades en nuestro estado. Esta mañana nos acompaña Rafael Valles, el ex coordinador de Sociedad Civil Organizada del Instituto Jaliciense de la Juventud. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Saludos a todo el auditorio que nos está sintonizando. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de todas estas actividades. Algo que le interesa mucho a los jóvenes que les preocupa es seguir estudiando. Recientemente salen las listas para ingresar a preparatoria, alguna carrera y muchos fueron rechazados. ¿Hay alternativas también para ellos? Buscar en una feria. Así es, aproximadamente 6 de cada 10 aspirantes a la Universidad de Guadalajara son rechazados, no admitidos. Y muchos pierden la esperanza de seguir estudiando. Los papás también entran en un proceso de desesperación. ¿Qué van a hacer con los hijos 6 meses? Piensan que ya no van a estudiar porque van a entrar a trabajar. Entonces nosotros como Instituto Jaliciense de la Juventud tenemos convenio con más de 70 universidades para otorgar becas de descuentos desde el 10 hasta el 90% de descuento. Pero ahora reunimos a gran parte de estas universidades. Por mencionarte, son alrededor de 50 universidades las que vamos a tener este próximo viernes en Paseo Chapultepec en una feria de universidades donde estas universidades, este día en esta feria, van a otorgar un porcentaje de beca más alto de lo que lo dan de forma normal en sus instituciones o a través de este convenio para que todos los jóvenes que no salieron en lista, usted señora, tú joven que nos estás viendo a través de la señal de C7, si no saliste en listas o conoces a alguien que no salió en listas, te invitamos este próximo viernes a que vayas a esta feria de universidades en Paseo Chapultepec. La verdad vamos a estar durante todo el día, más de 50 universidades van a estar otorgando becas y luego hay gente que dice, no, yo quiero entrar a la Universidad de Guadalajara. Perfecto, pero durante estos seis meses para que tengas otra etapa de preparación, tenemos becas también en instituciones de inglés o de cualquier otro idioma, tenemos desde maquillaje, tenemos pintura, fotografía, cine, para que puedas tomar un curso o un diplomado durante estos seis meses si es que no quieres entrar a una universidad. ¿Es fácil tener esas becas? ¿Se hace estudio socioeconómico? Facilísimo, solamente el joven necesita tener las ganas de estudiar y con eso nosotros nos encargamos del resto del proceso. ¿A partir de qué edad? ¿Es a nivel preparatoria? La verdad, obviamente son becas para jóvenes que no salieron en preparatoria o ya para la universidad, pero nos dicen, oye, es que ya no soy joven, tengo 32 años y quiero seguir estudiando, no se le niega la beca a nadie, así que todos son bienvenidos, todos ustedes que nos están checando son bienvenidos a esta feria de universidades que realiza el Instituto Caliciense de la Juventud en coordinación con más de 50 universidades. ¿Algunas de esas universidades cuáles son? Te puedo mencionar desde la Enrique Díaz de León, Univa, Academias, te digo, de maquillaje y de pintura, tenemos UTEJ, Univer, cualquier universidad que te puedas imaginar y TESO, todas las universidades tenemos beca con ellos. Insisto, hay porcentaje de descuentos desde el 10 hasta el 90% de la escuela, depende la modalidad, depende el plan de estudio, depende incluso los horarios, pero vayan a informarse que no quede estos seis meses desiertos en su vida, en verdad hay muchas cosas que hacer y nosotros como la instancia encargada del gobierno del estado, nuestro director licenciado Ramón Morales Sánchez, tiene la encomienda por parte de nuestro gobernador, el maestro Aristóteles Sandoval, en ofrecer y ofertar a los jóvenes opciones para que puedan tener un mejor futuro. ¿Hay que llegar con algún documento? ¿Les recomiendas alguna identificación? Así es, les recomendamos, para que vayan a visualizar una identificación y si quieren ingresen al portal soyjovenjalisco.mx y en esta plataforma de juventud, aparte de encontrar todos los programas de muchas dependencias del gobierno del estado encaminado a jóvenes, ahí van a encontrar en el apartado de becas los papeles que se necesitan para que les otorguemos una beca. No es tanto para nosotros, sino un procedimiento de la universidad. Por nosotros vamos a llenarles un formato y la universidad ya pide algunos requerimientos. También están invitando a que los jóvenes se muevan, a hacer ejercicio, van a tener una carrera. Así es, dentro del serial Jalisco Corre, que llevamos en coordinación, grandes eventos del gobierno del estado, CODE y nosotros como Instituto Jaliciense de la Juventud, estamos realizando una carrera conmemorativa por el Día Internacional de la Juventud, el año pasado la realizamos, la realizamos en el Parque Metropolitano, era la primera carrera del Instituto Jaliciense de la Juventud, como tal, ya en forma, y dijimos, bueno, unos 1.500 jóvenes, no, rebasamos los 3.000, 3.000 inscritos y alrededor de 2.000 personas extras que no pudieron inscribirse ya, así que tuvimos más de 5.000 corredores en el Parque Metropolitano, y este año no es la excepción, te digo, se vendieron 3.000 cédulas en tan solo una semana. ¿Y por qué se vendieron? Decimos 50 pesos, que es un costo representativo, algo significativo. Con 50 pesos nosotros entregamos la playera, entregamos medalla al llegar, entregamos un número, un kit de hidratación, una barra energética, les entregamos unos lentes, les entregamos polvos de colores. Pero es un kit muy completo. Y la salida y la llegada es una famosa plaza comercial muy grande que está sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, ahí vamos a llegar. La Gran Plaza. Así es, en la Gran Plaza, vamos a tomar la Avenida Lázaro Cárdenas hacia el sentido de Avenida México, nos retornamos, subimos al Puente Matos Terremos, bajamos por los Arcos del Milenio, volvemos a subir el puente y llegamos a esta Gran Plaza para hacer una fiesta con los polvos de colores. Nuestros patrocinadores tendrán muchos regalos, desde bicicletas, tenemos descuentos en sistemas de cable, de todo tenemos. A ver, entonces, ¿la carrera cuándo va a ser? Domingo 13 de agosto, a las 8 de la mañana se da el banderazo de salida. Mucha gente nos dice, oye, quedan cédulas de inscripción, quedan muy pocas, me estoy arriesgando a decirte que quedan muy pocas porque el día de ayer quedaban en todos los polideportivos y en las oficinas del Instituto Jaliciense de la Juventud, menos de 200. Entonces, ¿hay que ir directamente? ¿No podemos ingresar a alguna página, escribirnos? La verdad, se tiene que firmar alguna responsiva, se tiene que ir a pagar estos 50 pesos que te digo es un costo significativo. ¿Sabes qué es lo bonito de la carrera? Que corren en familia. El día de ayer platicaba también en el radio que antes de salir a una entrevista veíamos a padres de familia con sus hijos, incluso con el yerno, con toda la familia llenando estas cédulas para correr en familia. Aunque es una carrera del Día de la Juventud, conmemorando usted de Internacional, pueden correr personas de cualquier edad. Los papás acompañan al joven y así, ¿no? Y hay que recordar que la juventud es un estado de ánimo, ¿no? Más que de tiempo. La otra vez preguntaba que hasta qué edad se es joven y ya no estoy ahí, pero pues también me siento joven. No, no, claro. Mira, la Organización de las Naciones Unidas decreta que, bueno, en 1999 en Lisboa decreta el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. Con esto hace extensiva a todos los gobiernos una invitación a realizar actividades en pro de los jóvenes y los jóvenes lo señalan de 12 a 29 años. Dentro de esta etapa de juventud de 12 a 29 años hay otras etapas como la adolescencia y ya pues los adultos que estamos a punto de dejar de ser jóvenes, ¿no? Y son muchas actividades que por cuestión de tiempo no podemos detallar, pero que ingresen a la página de Internet, a las redes sociales para que la chequen. Nos pueden encontrar como Instituto Jaliciense de la Juventud en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Soy Joven, que es una marca que ya se posicionó muy bien. Ayer me decían, oye, yo tengo un amigo que tiene una playera como esa, ¿dónde la puedo encontrar? Tenemos muchas actividades donde les damos esta playera que mucha gente quiere o cualquier otra o souvenir del instituto y actividades en las redes sociales y en la plataforma www.soyjovenjalisco.mx. Todo lo que te dije y muchísimo más para conmemorar el Día Internacional de la Juventud. Rafael, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por la invitación. Y que vayan a esta feria de las universidades. Y estás invitada a la carrera. Sí. Estamos ahí, son cinco kilómetros. Ya dije, sí, sí, nos vamos a ir. Ahorita le digo también a Trini. Con gusto las esperamos. Siempre encharcándote. Y tenemos alma de jóvenes, las dos también. Claro, tenemos que correr. Muy bien, gracias. Vamos a la pausa y regresamos.